Hola madridistas, gracias por el apoyo. ¡A la Madrid! Gracias por el apoyo. ¡A la Madrid! Muchísima gente, importantísima. ¡A la Madrid! Son importantísimos y hoy un día más han mostrado, ¿no? Que están con nosotros, que confían en este equipo, en este grupo y ojalá le podamos devolver ese cariño con títulos esta temporada. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Real Madrid! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Felicitar a mis compañeros, al cuerpo técnico, al grupo que han hecho un trabajo muy lindo, muy excelente. Se han sacrificado en cada minuto y por todos y nada, felicitarlos y estamos muy contentos. Y siempre un partido duro contra el Atleti, ¿no? Sí, bueno, vienen a dejar todo, obviamente que vienen a buscar la victoria. Por suerte lo hemos conseguido nosotros. Y la verdad que orgulloso de seguir líderes, de sumar estos tres puntos y esa es la línea, ¿no? De trabajo, esa dinámica del día a día y, bueno, a seguir intentando ganar y consiguiendo objetivos. ¡Gracias!